5 razones por las que usted sufre estas molestias, varices y la solución Parte 1 Las venas varicosas son venas hinchadas que se encuentran debajo de la piel Usted puede observar pequeños puntos de color azul, oscuro o púrpura a través de su piel Por lo general afectan a la pierna, sobre todo la pantorrilla y los bocas son los mismos Los síntomas de las venas varicosas pueden variar Algunas personas no tienen ningún síntoma en absoluto Otras pueden presentar dolor o piernas palpitantes Las grandes venas varicosas no siempre causan más molestias que las varices más pequeñas Piernas inquietas o picazón, hinchazón de los pies y los tobillos Bultos o venas agudadas No se han encontrado razones exactas por las cuales se puede desarrollar venas varicosas Sin embargo, se cree que si tiene venas varicosas es porque las paredes de sus venas son débiles La sangre no puede viajar hasta sus venas tan bien o tan fácilmente como debería Las 5 razones por las que es más probable que se desarrolle venas varicosas son 1. A medida que envejece, ¿por qué sus venas cierren su elasticidad con la alcalde? 2. Si está embarazada, debido a la mayor presión sobre las venas 3. Si tiene sobrepeso, también por el aumento de la presión en las venas 4. Si otros miembros de su familia las padecen 5. Si usted está parado por largos pedidos de tiempo Por ejemplo, todo el día detiene trabajo También si está sentado todo el tiempo Muy bien, usted ya sabe en qué consiste esta molesta enfermedad y algunas de sus causas Ahora, querrá conocer cómo prevenir Comience por hacer ejercicio El ejercicio ayuda a controlar el peso y mantener los músculos de las piernas en forma Trate de realizar actividades de bajo impacto, como nadar y andar en bicicleta, que no provocan tensión indebida en las piernas Haga trabajar más al salones, ya que permiten a los músculos de la pantorrilla que se contraigan plenamente Al final del día, siéntese con las piernas apoyadas por encima de su corazón durante 10 a 15 minutos para ayudar a brunar cualquier sangre acumulada Si existen antecedentes de estos malestar en su familia, considere el uso de medios de comprensión cada medida como sea posible Las personas con venas varicosas se pueden beneficiar de los hábitos alimenticios más saludables Son comidas naturalmente ricas en vitamina C, flavonoides, esfidras y otros nutrientes que promueven las venas y las capilares sanas Frutas frescas y desecadas, legumbres, verduras, hortalizas, cereales integrales Tomar de 6 a 8 vasos de agua diariamente Incluir antioxidantes como el aceite de oliva, cítricos, ajos, cebollas, tomates y coles Las grasas polisaturadas disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre Hacen más fluida la sangre, lo que reduce el riesgo de que se formen cuajos Aceites de semillas de girasol, soya y maíz Margarinas vegetales, pescados azules, aceite de hígado de bacalao El potasio ayuda a eliminar el exceso de líquido, así que incluya frutas frescas, sobre todo aguacate y plátano Este sería un primer grupo de sugerencias para conocer y ayudarte a combatir las válices Visita nuestro blog y encontrarás mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!